Hola a todos, mi nombre es Carmen y formo parte del equipo de profesionales de la Asociación Prometeo. En este caso voy a hablar de la estimulación basal destinada a aquellas personas con discapacidad grave. La estimulación basal posibilita el aprendizaje a un nivel elemental a través de actividades motrices y actividades sensoriales. De esa manera se logra repercutir en procesos superiores como pueden ser la capacidad de atención o el nivel de conciencia. Así ofrecemos actividades en estos días de confinamiento a todas las familias independientemente de la discapacidad que tenga su familiar. Prometeo sigue contigo, plena inclusión sigue contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!